Hasta luego. Me dejó un tiro. Me stunea. Qué cerdo, tío. Ah, está campeando la bomba. Hostia. Tú, tú. O sea. ¿Has visto mi cámara inmune? Le meto los ráfagas. Lo dejo a un tiro. Y me tira a un Artun y me mata. Hola. Esto ha sido todo. Esto lo tengo llevado para la bomba también. Está guapo. Yo lo que quiero es el de tormenta, tío. Se ha hecho el fuego del pavo, eh. El Scotland este. ¿Cómo defendéis aquí, tío? ¿Cuándo es cada uno? Uno para dos para dos. Me subo y arriba. Ah, ah. A uno, eh. Ahí en el búnker, eh. Me tiré a mirar abajo, ¿no? ¿Cómo? Madre mía, tú. Está en búnker. Y había otra, nada. Está haciendo el wallrun del árbol. Estudio a la caza, hermano. El otro estaba en búnker. Ah, no, no, era el Scotland. Era el Scotland que me mata a mí. Lo habían matado a este. Estaba por ahí también. Mirad donde ha colocado la bomba y puse a la nozada. Estaba en la casa eh, ha tenido que ir por medio. Lo mismo estaría detrás del tronco, y cuando has salido van travel o algo así. Porque si no es imposible. El pavo tú sabes desde el bunker que se ve un poquito, pero nada. La escalera, ¿no? Pues justo asomó para ver si se piraba, y en lo que más asomó ha metido toda la rafa al pavo. Me ha dejado seco. No, pero porque estaba haciendo spray, también soy un poco mongolo. Acompáñale enmune a B. Intentad tantas. Me he puesto larga eh, me he puesto larga para atacar a B. Intentad tantas. Este tío es random, tío, que flipas. Está en la espalda, ¿no? Se volvía para atrás. Ah, la ha matado, la ha matado a ningún. Sí, sí, era el escaldán ese. ¿Lo tienes ahí o qué? Coloco, ¿eh? Lo está poniendo el hombre. Si me mando por medio, trae a los. Yo voy con él. Un hombre, gana. Déjalo a la almuna. Cuidado al de la pucha. No, no, no está, no está. No, no me voy a ir los dos. Si estáis bien. Prepárense para la siguiente ronda. Ah, mira, el escaldán este no sé cómo lo hace para ruchar en medio y no lo he visto, tío. Apunto con el sniper todo en medio y no lo veo. Me escondo y viene. Y he visto la repetición y solo se le ve enganchado una pared y de repente sale de la pared y me mata. No sé si, lo hace muy raro. Está bien vallado, está bien vallado. Voy yo, voy yo, voy yo. Ahí no hay nada, en el árbol del fondo. Está con el M8. Pensaba que iba a venir. Aquí no sé que está detrás mía, nada. No, no, búnker y medio, búnker y medio. Ventanita uno saltando. Ves, ves por detrás, Erox. Ves, ves que están en medio y van a pantalla B, eh. ¿Seguro? La bomba está colocada. Esto se ha ido a ayudarle, no creo que está aquí. Lo he visto, tío, lo había visto. Está en Munger, eh. Izquierda, izquierda, izquierda. Las dos rondas que nos han hecho ha sido un full team de cada uno. No, pero en Red Boot es más fácil atacar, eh. Las defensas por lo general son más difíciles. Porque en el ataque ganan mucho más fácil la posición. Yo lo que tenemos que hacer es rushar la Velox 3 en la siguiente. Hostia, me metieron amigos. No sé qué es. No rusheo, eh. No rusheo, que llego tarde. Me quedo aquí mirando. Uno a medio. Ventana nadie, eh. Vamos por la espalda. Vamos todos pa'lante, vamos todos pa'lante. Voy por agua. Creo que ha saltado uno pa' bomba, eh, me ha parecido. Esto no estoy seguro. Bueno, tanto, eh. Cuidado a medio, cuidado a medio que no se ha visto, no se ha visto. Si viene, viene por medio el pavo. Miralo. Vale, vale. Vale. Aguantadle, aguantadle. No vayas y no vayas tío. ¿Para lo nuestro o para lo suyo? Mata, búnker. Mata, búnker. Mata, búnker. O vayas no vayas no vayas, está— o ves, cuatro. Vale, vale, vayas no vayas. muñeca tío wey el Scotland S todo el rato el mismo rush que pesado es tío bueno, ya se consagra vamos los 3 a rushar B no si, en defensa lo que pasa es que lo que suelen hacer es irse una B, otro para el med y otro para A lo han hecho de ronda no, no ha tuneo a nadie, esto ha salido para ahora cuidao Unger eh, que antes se ha abalancado ahí el pavo como que era a la izquierda ni nadie creo eh no, nadie lo puedo derrotar bueno el ultimo esta aqui esta un toque, esta un toque bunker bunker, esta aguantando, esta aguantando, esta tumbao esta tumbao pero espérate, ven ven que la tenemos la bomba aqui si si, la aguantando con Krona que tiene, tiene ahí va con larga eh, va con Manowar el pavo va con manowar el pavo trago por la espalda joder, osea me ha trago a mi lo que me ha trago a mi y llega este le pego una rafa jajaja cago en mi puta vida tío mira esto tío mira esto tío y atravesando ojo que ojo que blind va por el rush con 2.0 tengo invisible, voy a rushar el mid con invisible que siempre que asco de mando tío a ruseado no ve a ruseado no ve a ruseado no ve se ha tocado se ha tocado se ha tocado estunea eh, estunea va a rusear va a rusear por agua otra bomba, bomba a otro, le he matado a ese y la bomba se tira para tras va con manowar cuida la espalda eh has matado al que ruseaba el scotland ese? si 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 e intentar matarlo están en su casa solamente uno en casa y otro en medio estelano por ahi rotamos? no, 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 no espera, 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 espera voy por agua, voy por agua donde esta, donde esta la grama? ahi, por ahi plantar, plantar, plantar esta en medio, esta en medio al lado de bunker esta en el gol del mego bueno, bueno buen trabajo black ops prepárense para la siguiente ronda un poco mas y gasto el camo para nada al final me ha servido falta irás más para los 2 voy pa lleva iper me esmero arriba Hostia vaya piña Tú estás en medio Lo tienes a la derecha Tienes otro ahí Tienes otro ahí ¿La han matado ya? Sí Te queda el de en medio Aquí a la derecha Ahora ha pirado No, con todo si ya está Vete Lo tiene Vamos a chequear Ninguno tenía bomba De los Kank Como Va a estar faltando Ha sido rosco, ¿no? Espera, me ha matado a alguien con la piña Puede caerse ese pavo Lleváis por su otro chaleco, tío Es que a mí no me quedan huecos Para ponerme chaleco Si me pongo un hueco Yo nunca me pongo chaleco Yo es que tampoco, tío Pero para plantar bomba y tal Es que esa piña Ahí no podía hacer nada, ¿sabes? Porque me había fichado uno Desde puente Y justo cuando me estaba yendo Me ha caído la piña Y digo, vale Yo es que soy post quemador adicto Entonces no puedo Inmune, inmune Hazte lo, hazte lo Hazte lo Hostia Que putada que se hayan tirado